Eran las 3.15 de la tarde, cuando miles de espectadores vieron las dos aeronaves sobre las calles de Medellín. Los colores de la bandera de Colombia y la bandera de Antioquia contrastaban con los del cielo azul. Pero segundos más tarde, sucedió algo inesperado. Cuando salió de su casa, lo último que le dijo a su esposa, ese día, era que básicamente no quería participar en esa misión. ¡Suscríbete al canal!